Bueno, esta va a ser la segunda parte, voy a invocar por los personajes del volumen 2 ¿Quién me hace falta? Ya tengo a King, ya tengo a Diana, me hace falta a Elizabeth Que es un personaje que no me ha salido, que lo podría obtener con el ticket Así que no sé muy bien si llenaré dos veces este banner o el banner número uno Ninguna de las dos me apasiona esa idea, pero tendría que meditarlo muy bien Porque en teoría ya tengo a todos los personajes de la colaboración Pero es una gran ayuda poderlos despertar obviamente, con más facilidad En el último tiro, la neta si me fue mal, me fue bastante mal Este, pero no sé a quién debo tirarle pues O sea, me ha salido un King, me han salido tres Dianas Me ha salido un Meliodos creo, no recuerdo En este caso, caramba, ningún rojo Espero que no se repita lo del video pasado porque si estuvo, si estuvo gacho La neta si estuvo, estuvo feo Pero o sea, como sea, pues tengo que ver realmente por quién se voy a ir Empezamos con un rojito, esperamos que sea un jefe Porque si no son jefes, oh y dos rojos, bueno O sea, está con los rojos, o sea, no voy a decir que no Pero obviamente todos estamos tirando para sacar los personajes de la colaboración Y creo que es lo que realmente estamos esperando Otra cosa, pues realmente no es lo que uno esperaría Bueno Son personajes que rara vez se utilizan Pues bueno Es que no sé, no sé muy bien Cómo me la voy a manejar en este aspecto Empezamos con rojo, espero que sea un jefecito por lo menos Oh bueno, ok, ya un jefe ya Y solo me hace falta de hecho que me salga la Elizabeth Así que si es Elizabeth, yo creo que sería un buen presagio Y Diyashiro está cool Este, ok, creo que ya me ha salido un par de veces Ah, pues el último tiro va a ser a ver si me sale Por último la Diana ¿Se llama Diana? Elizabeth, no sé por qué Elizabeth, Elizabeth Empezamos con un rojo Yo yo cuando se trabaja siempre me da como esperanza Es como que, ay el juego se cuadra rápido del puro poder Pero nada Solo me salió uno No sé No sé cómo la voy a jugar No sé si Es que de todas formas hay muchos personajes de jefes Que debo tener por kilo O sea que Es que sí, tengo un buen de ellos Este Estás hablando de que tendría que invertirle 18 mil gemas Y también necesito estas cosas Necesito estas cartas de batalla también Que son muy importantes Es muy importante que me salga este cerdo mugroso No sé cuántos sets de este banner necesito Yo creo que con dos La vez pasa, llené tres veces el banner Y quizás cometí un error No sé cuál personaje me hacía falta O qué carta me hacía falta Que lo llené tantas veces Pero de irme esperado Y pues sí Eso es Y luego pues Ahorita va a salir el banner de Bueno El pase de temporada No sé si me liadas Lo puedo ya Revolucionar Supongo que es El verde Ah, de hecho Es el que regalaron me parece Sí, ya me salió entonces Me ha salido dos veces En esta primera vuelta No me ha ido mal Realmente Me ha ido regular Día regular En teoría pues Sí No, me ha ido bien Porque en teoría Ya tengo todos los personajes O sea, yo con el tiquetcito Agarro a Diana Y me Ay, sigo aferrado con Diana Agarro a A quién sabe a quién falté No, se me fue el rollo ¿Quién faltaba? La Elizabeth Y ya me doy por bien servido O sea, ya tendría a todos Y sí Así que primero lo que haré Es esperar a ver ¿Qué es lo que va a dar el pase de batalla? Porque pues todavía no aparece El pase de batalla Está No ha aparecido aquí Porque faltan Tres minutos Yo creo que iría Primero en busca Bueno, primero toca Acaba esta super misión Hace falta poquito Yo creo que lo voy a dejar Ahorita pasándose Y viendo el pase de batalla Pues ya tomaré la decisión De momento Pues no No le seguiré Este Lo dejaré Ah, y pues Primero Me pondré a pelear De las cartas de batalla A ver si me sale De las cartas de batalla